¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Él es muy bueno! ¡Oye ese chato! Ese... ese... Erupto que te tiraste Marcelo Es como... ¡Maldios! Es como... ¡Maldios! 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 ¡Esos bichos con la boca en la cabeza! A veces me hacen acordar al Zelda... De CDI Al amigo mío que tenía una... Una boca en vez de una cabeza ¡Ha sido horrible era! ¡Eh! ¡Eh! Pero esta está... Más linda Está más lindo, sí Como que todo es muy... Orgánico Muy... Mucha carne Sí, sí Muy... Como lo hemos comentado Muy body horror Que era tan clásico de los 80 R-Type Y esos juegos que eran tan... Puta Tan influenciados por Giger Y todos esos psicópatas de mierda Oye, sean todos bienvenidos... A una nueva edición del Hanson acá en Colemono Estamos con... Iramit Irónmeat 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 Revisa lo que quieras, no más Marcelo Ah, revisa ahí... A ver... Lo que tú quieras ¿Filtro retro? Filtro retro, mira Ah, está lindo Está lindo Lo dejo o lo saco Usted es el que graba No, como tú... Como a ti te acomode más No, no... Ah, mejor así, así Así es mejor Música retro, sí o no? Sí, pero... Mmm... No sé Ponele Primero... Primero lo disfrutamos como viene Después veremos la... Asignación de acciones Eh... El juego... El... Es el... ¿Cómo era? El juego de las acciones este ¿Cuál? El de NES El de NES El de NES que tenías al... Ay, el Kid como era Puta, no me sale el nombre Eh... Bueno, no me sale, ya me va a salir Ya te voy a cortar Ya, no te preocupes Sí, da un momento ahí Pero bueno, ahí estamos Oye, este es un juego que se puede jugar de dos players Pero en esta oportunidad no vamos a poder jugar de dos players Porque yo estoy personalmente inhabilitado para jugar Entonces... Marcelo le va a aplicar ¿Cómo iréis para los Run and Gun, Marcelo? A mí me gusta... El Wall Street Kid, ahí está El Wall Street Kid Ahí estamos El Wall Street Kid Eh... Perdón, quise hacer un chiste sobre las acciones y ya está Se repasó Ya, ya, se pasó Pasó colado Pasó el momento Sí, ya fue Forever Pero... A mí me gustan mucho los Run and Run Los Run and Gun Los Run and Gun Eh... Los... Eh... Eh... Contra... Eh... Tenemos Metal Slug También grandes Ahora que ahora sale el Jettinger Black Este... ¿Verdad? Que está trabajando Akio Sí, lo estoy re esperando No sé si viste que la otra vez salió un teaser del juego Sí La verdad... Lindo Escenarios 3D, lindo Seleccionar nivel Seleccionar nivel Eh... Qué raro el menú para cambiar personaje y todo, ¿no? Sí, qué sé Que... Cambiar las partes, está bien Podés, eh... Ah, podés mezclar los colores Los colorcitos Sí, sí, sí Por si está muy al pedo Igual, ahí mirá Masterchef, eh Ahí lo podéis dejar con Masterchef Ahí Ahí, está bien Seleccionan nivel Eh... Bosque No veo ahí Debes decir tetas Debes decir ahí atrás Jajaja 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 Marcelo Oye, tú andas de doná Últimamente, eh Está bien Ras... eh... Rasca... 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 Me anoto para esa base Eh... Normal no va Marcelo Bueno... Normal no va... Bueno... Pasemos los machos Sí... Tú conoces... Hay personas acá que... Se creen machos por jugar en... Conozco un masoquista Sí... Hay un jugador... Hay uno del grupo acá de... Colemona que es un masoquista... Que es un tipo que claramente no tiene problemas en su vida... Entonces... No... Yo juego en hard de una... Viste... Después de estar seis meses sufriendo con un juego... Ah... Bueno... Ponele... Pero... Viste... Cuando ya tenés tantos problemas en la vida que decís... Oh... Ya perdí... Oh... Ya perdí... Ya perdí... Ya perdí... Como en la vida misma... Y... Perdí... Oye... Qué onda tío... Como superpoderes de carne... Así como que el... El superpoderes de carne... El superpoderes de carne... El superpoderes de carne... El superpoderes de carne... Ahora vamos a poner a hacer albóndiga... Vamos a poner a controlar la albóndiga... Controlar los churrascos... Los churras... Controlar los churrascos... La albóndiga... Ah... Los bistec... ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ah... Está solo yo decía... Pero pará no... Oh... Oh... Mirá bien... 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 Bode Horror esto... Instituto de teletransporte... La tierra... Yo quisiera trabajar en el Instituto de teletransporte... Pero... Esto es como Doom... ¿No? Es como... Es muy Doom... Sí... El Doom de la carne... El Doom de la carne... Era el Doom Salen albóndiga... De enemigos... Sí... Ahí están los Kaka Demon... Los Kaka... De... Los Kako Demon... Qué lindo... El nuevo Doom 1 y Doom 2... La música me encantó... Sí... Está buenísimo... No sé si lo jugaste... Sí... Empecé, porque empecé a actualizar gratuitamente el juego. En las consolas también, eh. En Xbox también. Y qué puta, qué lindo que está. Ah, mirá, ahí podés cambiar las armas. Muy bien. Ah, tres armas tenés. Wow, no, dos nomás. Ah, no, dos. Dos, dos. Pásale. Buena música. Buena la música. El metal, vamos con el metal. Oye, mira esta weá, es un ripoff de Contra. Ah, no vi la bala. Sí, sí, sí. Es un ripoff de Contra. No vi la bala, no vi la bala. Estaba de estrés. Sí, sí, tenés las torretas, todo. Es igual. A ver si tenés algo más. Botones, nada. No, no, no. No veo que haya nada más. ¿Puedo disparar quieto? Sí. Con R2 te quedás quieto y te disparás en el lugar. Y Strife, no. Oye, no que este juego que está esperando el Aphra, yo supongo que tú también. ¿Es muy de esto como al Body Horror? Sí. Oh, puta. Me exploté. No pensé que iba a explotar. Sí, pero es lo que estamos diciendo. Ah, mira, qué arma rara. Es una variación del spread. Sí. ¿Cómo se llama ese juego? Del... Creador de Silent Hill. Ah, no, no, no. Eh... ¿De Massagiro ahí? ¿Tú o cuál? No, no, no. Del Silent Hill 1. ¿Cuál? Pará. Espérate, déjame buscar el nombre. ¿Para qué máquina? No, por el nuevo que va a salir ahora, espérate. Silent Hill. Es el nombre del creador. El Silent Hill 1. De Toyama. ¿Puta? Ah, ah, ¿sabes que no me acuerdo? No me acuerdo, ¿viste? No sé si vi. De que Chino Toyama. Y que está haciendo el juego nuevo, bugar. ¿Mirió? No, no estaba. Me estoy desayunando eso ahora. Vamos a estar desayunando ahora, Marcelo, por la chicha. No, en serio. Estoy seguro. Bueno, no puedo. Por ahí lo vi y me olvidé, pero... No, estoy seguro que también estoy esperando el juego. Déjame buscar el nombre, que se me olvidó. Déjame que busque. Decime el nombre y por ahí me acuerdo. Pero pasa que, ¿viste? Uno tiene tanta caca en la cabeza que... Me gustó la música. Che, viene ahí el metal ese ya. Está súper buena la música. Por eso me acordé del Doom. Muy buenos los nuevos covers del Doom. No, que no me explote esto. Ahí está. Ah, ya aprendí, ¿eh? Aprendí. Matar una vez y aprendo. Bueno, la dificultad de los contras siempre fue muy así. O sea, perdés, pero siempre vas a avanzar un poco más. Ah, mira, podré haberme metido y no lo hice. Mucha. El Slitherhead. Ah, sí, lo tengo visto el Slitherhead. Sí, señor. Sí, señor. Pero ese es bueno, también desmodo y horror, por favor. Pero este es como muy... Es muy rinda, güey, para prisioneros de la nostalgia, sí, pero... Pero sí, se sabía. Ah, me ha podido destruir la bala. Bueno, para los que no sepan, los que están detrás de este juego, The Line of Myths, son los mismos que hicieron el Chrome... ¿Cómo se llama el otro? El Chrome... Ah, puta, Metal Chrome. No, ¿cómo era? No. Sí, 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 lo sé. Lo tengo ahí y hace rato que estoy diciendo, bueno, lo quiero jugar en cualquier momento y todavía no lo hice. Son los mismos, con razón, están igual. Yo dije, mirá, se los robaron, qué chato, pero no sé. Bueno, no recuerdo el Chrome, no me acuerdo. Pero... ¿Airon Chrome no? No. A ver. Pero aquí ya se fueron en una bola que simplemente tiraron un tributo a Contra. ¿Hace poco sacaron el... Konami se sacó el Contra, ¿cómo se llama el último? El... El Corp. ¿Row Corp? No, pero el Row Corp es malísimo, güey. Pero no fue el último, había salido otro más después, ya ni me acuerdo. Ah, el de Rare, el Operation Galuga. El Galuga. El Galuga. El Galuga. El Galuga. El Galuga, güey. Que estoy hace tiempo, bueno, me lo compro ahora y lo juego. Bueno, me lo compro ahora y lo juego y todavía no lo compré. ¿Sabes que últimamente WayForward con los juegos me está... No voy a decir excepcionando, pero siento que he bajado un poquito el nivel por ahí. No sé si yo me he vuelto muy exigente o... ¿En qué sentido? No sé, lo siento medio... No lo siento tan pulido como antes en los juegos. Terminé el Yard's Revenge. Me lo compré y lo terminé y la verdad me pareció super 5 puntos. Así como... Así como... Nada... La verdad que lo terminé y fue medio bueno. Lo podría terminar como podría no terminarlo. Puta, cuánta sangre que tiene este juego, che. Está bueno. Lo otro que está super bueno. Está super bueno. Tengo 15 de algo. A ver. Me estaría cerca de que tengo 15. No sé. A ver, pará. Select, no. Estaba viendo... Y no, no son los mismos de Chromebook. Ah. Mira. Parecía. Pero sí. Mira, al igual que como... Bueno, este juego es un clon de Contra. También ellos están detrás de la publicación del de Transylvania Adventure of Simon Quest. ¿Qué es eso? Es de un... ¿El Adventure of Simon Quest? Qué hijo de puta. Es un clon de Castlevania. No sé si lo habéis visto. A ver, palo yo. No, todavía no lo vi. No, no, no. No lo pispié. Igual está bien. ¿Sabes qué? Si las empresas no nos dan los juegos que queremos, que nos los den los fans. Eh, está bien. Yo siempre he pensado que este... Porque hace cuánto vino a ser un Contra realmente bueno, así como... Bueno, el Galuga no lo pude jugar todavía. Pero mira, no es malo. No es malo, pero está lejos de ser lo que en algún momento fue la franquicia Contra. El último Contra bueno fue el que vimos en la WIMO. ¿Te acordáis? El Reverse. Sí, el de M2. Exactamente. Sí, 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 sí. Largo el nivel, dentro de todo, me parece. Por ahí un poco muy largo el nivel. Los shooters, una opinión personal, pero creo que los niveles tienen que ser un poquito más breves. Por ahora. El otro juego era el Blazing Chrome y no, no, no. Blazing Chrome, ahí está. Sí, no eran los mismos. No eran los mismos desarrolladores. Pero como que sigue la misma línea. También es un tributo a los clásicos Ronan Gantt, ¿sabes? Sí, 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 sí. Pero este, Iron Meat One, que se ve precioso, sí, tiene un trabajo de pixel art precioso. ¡Ay, qué boludo! Estaba viendo aquí, perdón. Aparte que estos son como, son juegos así como traían, traían error. Sí, 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 sí. Lo que decía antes, son juegos donde vas a perder una, dos, cuatro millones de veces, pero cada vez que juegues lo vas a avanzar un poquito más, porque aprendiste de tus errores, que es la dificultad que a mí me gusta. Que si no, es como, no sé. Por ejemplo, cuando uno juega el Alien Wars de Super Nintendo contra 3, si te lo aprendí de memoria, te dura 20 minutos. Sí, totalmente. Me encanta esa mezcla de metal, así con carne, viva. Y que en realidad es el nombre del juego, como el Iron Meat. El Iron Meat, sí, sí, sí. Te gustan los anticuchos a vos ahí con el chip. Con chip, ya. A mí me viene, sí, sí, no, a mí el anticucho con chip, es... Después el dueño me anda buscando. Atrás, 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 sí, sí, te localizan a vos, dices, perdón, está mi perrito por acá, a veces. En mi estómago está, ¿ah? Eh. No, pero Marcelo. Pensé que me podía meter, me engañaron. Caí como un chobaca. Me fuiste engañado, pachillampo. Mira, qué bueno, podés hacerle un power up a las armas, está bueno. Bueno, es difícil preguntarle a Marcelo. Por el tema de prensa y porque ya en Argentina los juegos son más baratos en cierta plataforma. Pero, por ejemplo, en Switch, ¿a cuánto está? Sí. Precio normal. En Switch está, sin impuestos, estaba a ocho mil y tanto de pesos. Que son, sin impuestos, son unos seis dólares aproximadamente, para que te des una idea. Y en Xbox está a mil doscientos pesos, que es un dólar, más o menos. Harto, harto, harto menos, pues bueno. Eh, ¿me vení en pakistaní que decía ahí? No, mil lucas, sí. Bueno, en Switch vale diez lucas el juego. Para los amantes de los run and gun, clásicos sobre todo si te gusta contra, porque es donde más se inspira, vale diez lucitas en Switch. Digamos, un precio que debe estar en todos lados de la misma manera. ¿Qué? Me tenía que agachar. Ah, me tenía que agachar. Me tenía que agacharme, sí. Ah, mira, son burbujas. La burbuja, la burbuja de carne. Puta. La burbuja de carne, esa es la que... Ah, ¿se acabó la burbuja? ¿Cabón? ¿Cómo dice? Se le está cayendo la Fanta. Uy, pero no tenéis vida, o las vidas son las que dice arriba once. Deben ser, supongo que será ese once. Sí, sí. Lo cual es bastante generoso, entre dos. Bastante generoso. Sí, tiene hartas. No, porque si te moriste no bajó, po. Ah, sí, sí, bajó. Ahí está, sí, sí, sí. Uy, tiene hartas vidas, entonces la huevo, weón. Y por ahí no tiene Continuous. Es probable. Pero ese rudito es re contra tres. Ese que se no hay de fondo. Te sacaste una vida, po, weón. Vamos. Vamos, sacaste un logro, Marcelo, sacaste un logro. Muy lindo. Lo único, un poco larguito el nivel, ya dije. Los running guns... La persona creo que está mejor que tengan. Sean breves los niveles, sí. Y que te ofrezcan un poquito más de variedad, porque si una larga por ahí se pone... Platero. Medio redundante, sí. Sí, sí, como un beat map, o sea... Ponerle esto para tomar el Street of Rage 4. Es que al final este tipo de juegos tienen que ser cortos, weón, porque... Por un tema de diseño. La idea es la rejugabilidad, sí. Claro, por un tema de diseño, porque tú te aprendás el juego básicamente de memoria. Desafortunadamente, los desarrolladores de este tipo de juegos hoy día tratan de apostar a las generaciones más actuales. Entonces, como a las generaciones extrañas le dicen, me costó 10 lucas que tiene que durar 10 horas. Me tiene que durar 10 horas. Me tiene que durar 10 horas ahí, si no, no es divertido, sí. La gente que no sabe rejugabilidad. Gente de mierda. Gente de mierda. La gente joven. Aquí en Colemono tenemos gente muy joven, Marcelo. La longaniza ahí, la estoy rompiendo. Oye, esa es la... Mira la hemorroide. Sale ahí la... Se me está saliendo la hemorroide. Oye, ¿qué pasa? Jajaja. Ay, eso es un asco, Pablo, por favor. La gente joven no sabe de hemorroides todavía. No le destruya la ilusión. Mira ahí la estoy cauterizando, la hemorroide. Y puedo andar en bicicleta. Ay, mirá, sacaste una lona de diseño. Sacé un lona. ¿Cómo era la anti-hemorroidal? ¿Desea anti-higiénica? Era así como que realmente era una weá asquerosa. Y puedo andar en bicicleta. ¿Cómo era que sí? ¿Puedo hacer de alguien que ya se curó? Sí. Oh, una weá buena. Ven. Ah, miren las manito. Las manito. Este le cayó mal algo, este. La torreta, la torreta, la torreta. El rayo. No sé qué es ese punto del fuego que tengo. Acelera, acelera. El rayo acelera el disparo. Ah, bien. Este lo tenés más rápido. Ah, puede ser. No sé. Todos siempre me han dicho que soy muy rápido. Pero... Sí, un minuto. 30 segundos. Ah, sí. 30 segundos. Ay, pero... ¿Cómo contra el control del juego? Eh... Muy agradable, la verdad. Súper preciso. Considerando que estoy jugando por internet y seguramente hay un pelín de lag. No sé. La verdad que... Cero quejas por ahora. Súper bien. Bonísimo. No, no, no. No, no, no. La verdad... No. Control... Control preciso. Lo único... Puta... Me asusté con la... La mierda esta. Me asustó. Qué boludo que soy. Me asustó. Eh... Ese tiro así me hace acordar al... Eh... No. Quiero decir el Section Z de Capcom, pero no, no es el Section Z. Es el del robot este. Ah, mira la burbujita. No la vi. Estaba pensando en el juego y no me di cuenta de la cosa. Eh... ¿Qué juego? Es un juego de Capcom de la época. ¿Qué es esto? Uh... Era eso. ¿Qué juego? Eh... Uh, qué buen cambio cámara. Qué buen cambio cámara. Estuvo bueno. Sí. Y ahora me va a empezar a tirar todo arriba. ¿Se pongo? Eh... Cuidado, cuidado. Oh, puta. Ah, mirá la burbujita roja y azul. Es como en el contra. Es más... Güey, este juego es un tributo, güey. Es un tributo, güey. Así derechamente. Es un... Un triplagio. Un triplagio. Ahí ya. Se pasaron un poquito. Oh, esta está bueno. Me gustó. Plagiruto. No sé. Un plagiruto. Esa son era como... Mezcla de eructo y plagio. No, ya triplagio es mejor. Un triplagio. Te han hecho el triplagio. Uy, están menos las mecánicas del... Sí. Está bueno. Está bueno. Y dentro de todo intuitiva. Es como que... Si... Siendo el paluro que soy, no perdí ahí. Cualquiera lo puede pasar eso. Oh, mirá ese... Ese... Ese Sumim y Sumout, eh. Ahí puedo matar los gusanitos. Está buenísimo. Está buenísimo el Sumim y el Sumout. Mira ahí hay una... Una persona muerta. Se lo están comiendo los gusanos. Un ruido agradable ahí. Me gusta mucho la dirección de sonido de todo. Está muy buena. La música está buena. Sí. Los sonidos están bacanes. Está muy bacán. Sí. Sí, 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 sí. Concuerdo. En particular, la música me... Me está... Me está... ¿Y la podéis cambiar al vuelo? ¿Así como al vuelo? ¿La música? A la retro? Mmm... Me... ¡Uhhh! Mamita. Te rajaste, weón. Más culo que cabeza, como me decían. Jajaja. A ver qué... A ver si se puede cambiar al vuelo y ver qué tal suena, weón. A ver, pará. Ozione. Audio. Sí, se puede. A ver. A ver cómo anda ahora en el juego. Me desilusionó. Me... Me desilusionó. Usted lo ha dicho. Sí, como que en realidad ni siquiera suena retro. O sea, suena demasiado retro. Suena como a Atari, weón. Sí, no. Sí, se fueron muy para atrás. Pero aparte... ¿Es el mismo tema? No. No. No, no. Puede ser el mismo tema que sonaba antes. No, no. Aparte está muy buena la música. No, está muy buena la música. Está muy buena la música. Mancillarla con... ¡Uh! Mamita. Eso... Esto... Nunca me gustó mucho, pero que te puedan tirar antes que lo... ¡Ay, qué boludo! ¡Ah, mira! ¡Oh, mío! Casi... Te salvaste. Me sal. Te sal. Me sal. Te tiran la cabeza. Recién me di cuenta. ¿Ah? Se sacan la cabeza y te la tiran. Está bueno. ¿Sabes qué, Marcelo? Está súper bueno el juego, weón. Sí. Está súper bueno. Sí, señor. Usted lo ha dicho. Está... Por lo visto te veo entretenido jugándolo. Sí, 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 sí. Demasiadas vidas. Me está preocupando que tenga... Tantas vidas. Creo que no va a tener continuos o algo así. Yuri Markov. Marakov. El senón... Marakov, wey. El señor Markov. Cuidado, cuidado. Algo va a pasar ahí. No sé si voy a estar a salvo o me van a matar ahí. Una de dos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Salta pa' el flot! ¡Uy! ¡Marcelo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Está todo bien, eh! ¡Vamos, Marcelo! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No me hizo lucecitas! ¡Me cagaron! ¡Te mintieron, Marcelo! ¡Más rápido de lo que esperaba! ¡Te mintieron, Marcelo! ¡Más rápido de lo que esperaba! ¡Te mintieron, Marcelo! ¡No! ¡Burbujitas! ¡No! ¡Pero che! ¡Acá no! El juego es muy hardcore. Yo ya estoy muy viejo para esto. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué puta! Pensé que iba a ir para abajo el tiro, ¿no? Que iba a venir hacia mí. Te lo tienes merecido, Marcelo. Te lo tienes merecido. ¡Se me vienen los gusanos! Se me vienen los gusanos... ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué madre ahí! ¡Gentina de mierda! ¡Gentina de mierda que viene a matarme aquí! Aquí está, tome burbujas, tome burbujas de mierda. Oye, con Marcelo ya pronto vamos a estar haciendo cositas en vivo nuevamente. Sí, sí, sí. En cuanto me levanten el softban que me hicieron, puedo decir las atrocidades que digo. No, hay que retomar trisionero, weón. Estuve completando un poquito más el guión. ¡Mirá, tomá! Tuvo ensayo. Ahí se arrancó. Había una persona adentro. Se escapó el Maracov. ¡El Maracov! ¡Si será, weón! ¿Qué sacaste eso? ¡Sos! ¡Sos un Maracov! ¡Oh, el turbotúnel! ¡Ay, si viene la motito! Bueno, las motos en contra también son parte importante. Sí, un clásico. ¿Ves? 8 minutos el nivel, puta. Un poquito largo por ahí. Pero ¿sabes que estuvo mucho más entretenido que el anterior? Y por ahí por el tema de ascenso vertical, qué sé yo. Eso suma. Y está bueno que cuando bajé la pantalla me haya acompañado. Porque pensé que me iban a mandar a cagar. ¡Ah, no! Me dejaron, me cagaron. Yo me había emocionado. Te veía arriba la motito disparando. Puta. Agachadito nomás ahí. Mira el meteorito de carne atrás. ¡Marcelo! ¡Te electrocutaste, Marcelo! No pensé que me iba a afectar. Pensé que era solo escenario. Está al fondo, está al fondo. Viene, viene, viene. Ahora se viene. Si he jugado más de un juego para saber que se viene... Se me va a venir como chancho de los choclos. ¿No tiene un botón para dejar al personaje quieto mientras tú lo paras? Tenés uno para quedarte quieto. Pero no tenés para hacer Strive. Lo cual me asombra. Pensé que tendrías que tener... Pero tiene un botón para quedarte quieto y eso. Eso es lo que me importa. Sí, 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 sí. Está bueno. De hecho es todo lo que tiene. No tenés más cosas por lo que estuve viendo. Menos en la pantalla. Está bien, está bien. Cuidado los misiles. Los neutrinos de las tortugas ninja. Los misiles de carne, seguro. Y para tomar, albóndigas. Los misiles de carne. Suena a cualquier wea. Sonó sexual. Sonó muy sexual, wea. Un misil de carne. Ahí viene un láser de carne también. Es como la jeringa de carne, wea. Claro. ¿Te dirías que hayas tido por arriba con Marcelo? Puta. Ahí me voy por arriba, sí. ¿Sabés qué? Están todos los Power Up por arriba. Me voy por arriba. El ojo de carne, ahí. El ojo de carne, ahí. El ojo de carne, el ojo de carne. Ahí está. No, a ver. El arte del juego está súper bueno, wea. Me gustó mucho. Sí. Oh, rompí la caja y no perdí el escaloncito. Mirá, mirá. Hasta trampas te ponen, eh. Está bueno, wea. Está súper bueno, Marcelo. Bueno, muy, muy... El Prince of Persia de la carne es este. Uy, cómo te salvaste, Marcelo. Mamita. Me tiran con de todo acá. La carne, los misiles. Están tirando todo bien las puertas. Bueno, son algunos detallitos visuales que están súper buenos, wea. Puta, la mosca de la carne. Pero, la mosca de la carne. No. Moscas de mierda. Moscas de... De lo que sea, moscas son todo una... Son todo de mierda, wea. Son todo el agua, quizás lo mismo. Toma. Uy, uy, uy. Mamita. Uy, para acá. La metralladora de carne. El hombre chorizo. Desprez, desprez. Oye, ¿qué va a hacer? Va a explotar. Desprez, desprez. Bueno. Pegando escopetazo ahí. Pum, pum, pum. Ahí. Porque comí mucha carne ahí con los escopetazos. Ya. De repente te va a salir ahí un mojón de carne. Eh... Esta no me gusta tanto. Inclusive, fíjate que el... La M... Ahí está. La M de qué? La M de Machinga. No, no. Por la referencia contra. La S también del spread. Sí, por la misma. Son muy sinvergüenza los cuales robando todo. Pum. Pum. No lo vi. Se me mezcló con las cosas. Así que he hecho un buen gameplay, Marcelo. Sí, está súper bueno. La verdad... Así... Eh... Nueve Marcelos. Sobre 100. Ja, ja, ja. No, no, no. Me encantó. ¿Quién tienen con las burbujas de estos tipos? Esas son las burbujas de Fanta. La burbuja de carne, ¿no? Ja, ja, ja. Ya es que... Tendrían que haber hecho albóndigas para eso que caigan del cielo. Claro, como unos caco-demons que cayeron así. Ay, sí. Ata de electrocutar, weón. Ata de electrocutar. No, no, no estaba ahí. Uy, mamita. Mira, te tiraron la H. Esa debe ser el misil, ¿no? Sí. Ah, es el... el hand grenade o no sé qué. Sí, eso es como granada. Es la C del contra 3. Lento y poderoso. Ja, 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 ja. A ver... Qué buen gameplay, weón. Es este buen gameplay. Está... Sí. Aprobado, eh. Aparte que visualmente es tan atractivo que... da lo mismo si se te hace difícil. No, pero aparte con la cantidad de vidas que te dan... Pará, yo lo estoy jugando primera vez y... bueno. Más allá de que soy un manco, pero... o sea, no lo encuentro abrumadoramente difícil. Pero, weón. Está súper bien para hacer la primera vez, por Marcelo. Que estés hablando. Que te estés tirando al suelo como siempre. No, no, no. Pero lo que estoy diciendo... En general lo estoy... Creo que voy más o menos bien. A menos que, no sé, tenga 50 niveles. En cuyo caso, por ahí sí lo estoy yo también. Pero... Me parece que el juego no es abrumadoramente difícil. Y... No, no. Pero mira los detalles. Por ejemplo, ancho de ese vagón se está quemando. Se ve súper bien. Sí, sí, sí. Mucho detalle. Uy. ¿Qué me mató? Era como un pedazo de carne con alas. No sé. Sí. Me salió una albóndiga de adentro. Uy, uy. Uy. Misil de carne. Misil de carne, weón. Puta bolsa. Está bueno. Eh... Sí. Muy bueno. Yo siempre digo, en esta clase de juegos así de mecánicas. Realmente sencillas como son un beat em up o un shooter. Necesitas muy buena música. La música te hace o te hunde el juego. Sí. Tiene que ser una música que te... Sí. Te tienen que impulsar así. Oh, quiero derromper. Es como... Quiero prender fuego todo. Es como el último juego de las Tortugas Ninja, weón. O sea, si ese juego no se ha tenido tan buena música. No, si ha sido lo que fue también. Ayudo a caletas. ¿Viste... ¿Viste lo del DLC? Supongo que salió... Sí, sí. Las lagartijas. Salieron, sí. Mona Lisa y Mondo Gecko están. Pero me llama la atención que también da una nueva banda de sonido 8 bits. Que para mí es como... No sé. Volver a pintar la Mona Lisa. O sea, loco. La banda de sonido del original es... Un 9 sobre 10. Pero son opciones. Así que está bien. Está bien. Es gratis, ¿cierto? Es gratis. La música decían que era gratis y los personajes no quedó muy claros. Bueno, yo creo que sí es gratis. Pero... Porque es como que se filtró un día antes del State of Play. Y después en el State of Play hicieron el anuncio. Exactamente. Exactamente. Y cuando salió decía... DLC gratis con la música. Y... Lo otro. Y... Y también. Y la persona. Amenaza detectada. Y también todo. Pero la verdad es que ya tiene... Sí. No, dale más, dale más. No, diga, diga, diga. No, porque siento que lo visual... Las tetarañas. Estos... Estos menús que aparecen en pantalla son súper feos. Que esos mensajes que aparecen con los jefes... Claro. Son como que... Tendrían que haber sido más retro por ahí. Sí. No sé. De hecho, el que dice abajo... Mantén el B para saltar también. Se ve horrible. Como que la interfaz del juego es fea, pero el resto es súper bien. Puta. Ahí está bueno el tren, weón. Mira como... Espectacular, weón. Sí. Me gustó. Me gustó. Ah. Puta. Está apretando el botón para mantenerme en burro. El tren de carne. Cuidado que está en la... Es decir que suena sexuelpo, weón. Se va a meter al túnel. Ay. Que... Que... Que había. Uy no. Las boquitas. Me la he venido. Me la he venido. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Buen, la música está súper buena. No. Encima la rompí. Me tira cosas igual. Sí. Eso me acaba de dar cuenta. La weá injusta. Si. No debería salir ya. Como que sigue vomitando energía. Vamos, Marcelo. Tomala. La boquita. Uy, vomita. Uy. Está como yo en Playa Negra. Así. En Isla Negra, weón. En Isla Negra. Perdón. 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 No puedo pensar en el juego. En Isla Negra. En Playa Negra. Está bien, Marcelo. Así está, Marcelo, cuando lo llevamos a la playa. Así está. Falta ver atrás cómo anda, pero... De hecho, le salieron unas weas al costado que empezaron a tirar weas para afuera también. Está bien. Buen juego. Pero tengo curiosidad porque... Iron Man. Sí. Que lo hizo... Parece que lo hizo una pura persona, weón. No sé si será así, weón. Toma. Pi, pi, pi. El ruido es el del contra tres. A mí no me engañan, eh. El pi, 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 pi. Deben haber robado muchos... Sonidos. Tuki, tuki, tuki. Muy lindo, la verdad. Casi diez minutos el nivel. Sí. Nuevamente. Por ahí un poquito largos los niveles. Por ahí un poquito largos los niveles. Pero... Crítica personal. A algunos por ahí les gusta el tren de carne más largo. Oye, parece que este juego fue hecho por una persona, weón. No, un genio. Si lo hizo una persona... Se llama Ivan Valerievich Zuborov. Eh... Brasilero, seguro, con ese nombre. Es como polaco, ¿no? Sí, me imagino. Es de ahí. Me suena a Asia del Este. A Europa del Este, perdón, no sé. Podemos bajarlo hasta aquí, que es suficiente. Sí, sí, sí. Ya... Nos dimos una idea de cómo va el juego, dirías. Sí, está bueno. Yo he hecho que es una muy buena opción. Un juego hecho, al parecer... No lo sé, porque aquí sale que él... Él está solamente acreditado en el juego. Ivan Valerievich Zuborov. Sí. Junto a Retrowear, que lo bueno es que le dijeron... Ya, bueno, nosotros tuvimos el nuevo La Plata y lo publicamos. Básicamente. Venga. Está muy bien, sí. Y está un aproximado de 10 lucas en todas las plataformas. Así que váyale. Está muy entretenido, sobre todo si le gustan los juegos retro y los run and gun. Aparte que visualmente está muy atractivo. Como Marcelo. Dos players, aparte. Está como dos players. Che, ¿me recuperan las vidas después de cada nivel? Qué onda. Parece que sí. Porque no tenían tantas. Bueno, se nota que lo han hecho muy amable para los tontitos como yo. O sea, es que está bien porque al final... Si nosotros quisiéramos más retos lo ponemos en difícil, ¿no? Pero para la generación actual es que funciona. Es que seguramente... Sí. Seguramente ya en Hard no te debe recuperar. Es un... Debe ser un juego en Hard ya como cuando juegáis Contra en Super Nintendo. Muy lindo el efecto de cómo explota la bomba esta. Me gusta mucho. ¡Ah! El ascenso. ¡Oh, mira! Ahí está la... ¡Uy! ¡La almóndiga! ¡Ahí está la almóndiga! ¡Ahí está la almóndiga! ¡Ahí está la almóndiga! Ya, lo vamos a dejar hasta aquí. Los tomates asesinos. Así que... ¡Dale! ¡Nos vamos yendo! ¡Saludamos ahí a... ¡Modios! ¡Saludamos a Old Gamer! Y también a Los Detonados. Clic Contra, Felipe Renaud y Pablo Romero que nos apoyan en Patreon.com Mientras Marcelo sigue dándole... Vamos a seguir grabando más contenido, ¿eh? ¡Cuídense mucho! ¡Que estén muy bien! Patreon.com barra Colemonos. La mejor manera de apoyar a Colemonos. De 5 dólares. Marcelo. ¿5 dólares? Dele. ¡5 dólares! ¡Nada! ¡Nada, gente! ¿Cuántos son 5 dólares? ¡Ni un combo de McDonald's ahora! ¡Ah! McDonald's está más caro que la cresta. ¡Ya! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Tú me dices Marcelo si quieres seguir jugando un minuto más. ¡No! ¡Cortá, cortá, guachi! ¡Está muy lindo, la verdad! ¡Buena! ¡Qué bueno que te haya gustado! ¡Muy lindo!